Yo pensé que se había caído Muy buenas gente, yo soy Javi, aquí estamos en un nuevo vídeo Hoy os traigo un vídeo muy especial Ya sabéis que en el canal tenemos una serie de vídeos Que es gente reaccionando a Backflip por la calle Estos vídeos os encantan, el último que subí Tienen más de 30.000 likes y más de un millón de visitas O sea, ha sido una locura Y hoy os traigo otras reacciones muy especial Como veis voy con camisa y demás Porque ahora me voy a la casa de una maquilladora Que me va a maquillar, a disfrazar de persona mayor Va a ponerme un montón de arrugas Un montón de maquillaje y va a simular que soy pues un anciano Iré por la calle con el bastón Fingiré que se me cae Y cuando una persona venga a ayudarme Pues en ese momento le haré un mortal para ver su reacción Si os mola este tipo de vídeos y queréis más reacciones Dejad un buen like, apoyadlo Igual que apoyasteis el último vídeo Que de verdad fue una locura Y compartid el vídeo con amigos Porque en este vídeo van a ser muchas risas Y antes de ir a maquillarme Vi que Xavi y yo tenemos que daros las gracias Porque somos más de 200.000 suscriptores ya O sea, estas últimas semanas hemos crecido como nunca El último vídeo que subí lo habéis reventado un montón Nos ha encantado Y en una sola semana hemos crecido más de 20.000 suscriptores nuevos De verdad que estoy flipando Muchas gracias a todos Bienvenidos a los nuevos Y si no estáis suscritos Suscribiros al canal para no perderos ninguno de estos vídeos Porque cada día es una aventura diferente Y ahora sí, bueno, estoy súper feliz Vale, ahora sí Vámonos con la maquilladora Y vamos a ver cómo me transforma en anciano Bueno, así es como ha quedado Igual de cerca sí que notáis que es maquillaje Pero mira, si me pongo lejos y serio ¿Ves caminando normal? Tengo que ponerme la camisa por dentro del pantalón y tal Y ahora veréis el resultado final Y este es el resultado final Ya me he metido así un poco la camisa por dentro Yo pues eso, iré con el bastón Así un poquito agachado Sin que se me vea mucho la cara Para que no me reconozcan Iré un poquito así Tropezaré Se me caerá el bastón Y cuando vengan a ayudarme Haré el bug Y también, bueno Daremos sustos a la gente por la calle Haré mortales aleatorios por ahí Y vamos a ver qué reacciones conseguimos Estás bastante guapo, eh A ver No te puedo tocar, ¿no? No, es maquillaje No tan poquito, pero Si vas a ser agachado igual Claro Vale, va Vamos a ello Primera reacción bastante guapa ¿La has grabado bien? Sí, sí Es que se ha asustado Ay, qué susto Esto que es para YouTube o algo Hemos comprobado que el maquillaje y el disfraz Funcionan perfectamente Así que bueno Vamos a seguir con las reacciones Qué buena Qué buena, eh Esto sí Abuela, abuela La verdad es que en estas reacciones Estamos consiguiendo reacciones Mucho más guapas Que en cualquier otra reacciones Pues que no eres tú, eh Tengo 60 años más Todos reaccionan O sea, en las otras reacciones Alguna gente pasaba y tal Pero en este momento Están reaccionando todos Normal, es que si eres un joven Que se cae Y de hecho está todo el parque Mirándonos Porque ya se han dado cuenta De que estamos haciendo esto Y están dentro de los bancos Mirándonos Así que bueno Vamos a estar pues Dos o tres reacciones más En esta calle Que por aquí suele pasar gente Y luego ya cambiamos de zona Internamente sí que ha reaccionado Internamente Internamente sí que ha reaccionado No ha colado No ha colado Abuelillo Está molado bastante Han reaccionado hasta los del bar Ya nos hemos cambiado de zona Porque ha dejado de pasar gente por ahí Y bueno Ya nos conocían todos Vamos a seguir dando vueltas por mi pueblo Y a ver qué reacciones sacamos De momento me está encantando Esta vez sí que ha colado La mujer se ha asustado un montón Y su hijo ha dicho Yo he pensado que eras un abuelo de verdad Amigos Le va a hacer un bug Al tío de Azul Cian Que está por ahí al fondo Yo creo que va a reaccionar Genial Yo Doble reacción Pa' tú Hasta los perros Chavales Va a ser tradición ya Quiero 20.000 likes Este tío está muy pillado A ver Si llegáis Preparamos unas reacciones muy tochas Esta vez me he disfrazado de abuelo Para el próximo Puedo preparar algo más tocho ¿Sí? Cualquier otra idea Pues 21.000 likes Vale Es que Nada Sin palabras Es que si llegamos Nada Es que es imposible Nada Au Chavales La última vez que yo pedí likes 60 70.000 tiene Casi 21.000 21.000 2 1.000 Ha tenido que pensarlo Es que Pasamos a más reacciones Hace Toma ya La mola La mola La mola Vale 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 Te ha pedido Otra Vaca Ahora sí que la peluca Se me ha ido a la verda Qué buena Qué pesado Que a mí es que hay Boots De manera Con el backflip Conseguimos más reacciones así que con el backflip Qué guapo loco Yo pensé que se había caído Hola Qué pasa cracks Loco Qué pasa cracks Te pareces una abuela de verdad Loco Es que el susto es durísimo tío Tenemos que hacer más La reacción la mejor de hoy Te ha salido del alma Bueno hemos venido a este supermercado Vamos a hacer algún backflip por aquí Y luego saldremos a la calle a seguir con los sustos Y es que me está encantando Creo que más hacer sustos Que backflip El más fail de todos Tres horas después Bueno chavales ya estamos aquí de vuelta Ya hemos comido Hemos descansado No conseguimos ya reacciones Se ve que lo guapo ha sido esta mañana Y ahora ya la gente pues Ya nos conoce Y además nos hemos dado cuenta Que los chavales de nuestra edad O un poco más pequeños Como que no cuela El maquillaje no les cuela Ya enseguida saben que somos nosotros Y ya no conseguimos más reacciones Esta mañana han sido risas Ha sido el vídeo de reacciones Que más risas nos hemos pegado Sobre todo con los sustos Hemos llorado literalmente Hemos llorado brutal Y bueno aprovechado que sigo maquillado de anciano Y que hace calor Tenemos una cosa que hacer Chavales ya sabéis Suscribiros al canal Y darle un buen like Que Javi últimamente Lo está reventando en Youtube Y ya de paso también Por aquí abajo Os deja mi canal Nos vemos Suscribiros eh Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy La verdad es que ha sido un vídeo guapísimo De los vídeos que más me he reído Y mejor me lo he pasado Si os ha gustado ya sabéis Reventadlo a like Y haremos otro vídeo de reacciones Compartidlo con amigos Suscribiros al canal si no lo estáis Y nada más 21.000 likes eh Y os suscribís a mi canal Ya que estoy Está loquísimo Bueno Reventad el vídeo Y nos vemos en la próxima Chao Chau Chau